¿Nos va a contar qué pasó con la policía ahorita? ¿Qué te dijeron? No, carnal, me dijeron que les dieran dinero, guasú. ¿Sí? Yo como cholo y bandido, guasú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ahí les dije. Yo lo que tengo es mío. Y cuando lo acribillo, nunca brillo, cese. ¿A poco me ven brillar, gente? A chingar su madre los chivas, joto. ¡Corre, tenme, puto! ¡Ca, ca, ca! Soy el diablo y no me alcanzan. ¡Corre, le fue! ¿Y qué pasó, Lamberto? ¿Eres el diablo o qué no? No, pa, yo no soy diablo. Mi respeto para todos ustedes, pa. Yo nunca les he hecho daño a ustedes, ni nada. Déjensele daño. ¿Ya no les he hecho los bandidos? Pues ando ahí contando bote y por la neta de derecho. La fecha para que no me hagan nada, usted. Y, pues, cuando más se toman la parada a usted, yo me paro, porque no traigo nada. No, pa, que... No me golpeen, por favor, oficia. Se lo juro que le lavo el carro, lo que quiera. Mira, no te hagas malo conmigo. ¿Qué es nada?